Muy buenas tardes con todos nuestros participantes a nombre de la Oficina de Capacitación, Docencia, Investigación y Telesalud. En esta ocasión tenemos la presencia del doctor Víctor Guido Albino Neira, él es médico neurólogo de nuestra institución, en la cual va a estar brindándonos la telecapacitación denominada Parkinson. Doctor, le damos la bienvenida, de verdad, muy agradecido por su tiempo. Esperemos que todos nuestros participantes puedan aprovechar sobremanera la telecapacitación que se les va a brindar el día de hoy por parte de usted, doctor. Bienvenido y el público sí. Buenos días, gracias por la oportunidad de darme estos minutos para poder hablar sobre Parkinson. es una entidad muy común, ¿ya? Se dice que oscila entre el 1% hasta el 7% de la población, ¿no? La verdad, Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente a varones, ¿no? a partir del quinto o sexto decenso de su vida. Mientras más se atenga el paciente, más compromiso hay del Parkinson. Generalmente la enfermedad de Parkinson se debe a que hay una degeneración o una disminución en la población neuronal que produce dopamina principalmente en el tocus níger o sustancia nigra, que es una, es un núcleo, ¿ya? Es un núcleo que pertenece al sistema nervioso, principalmente en el tronco cerebral. Y esta sustancia nigra y el nocus níger es la que va a enviar dopamina al sistema lentículo estriado o neoestriado. En esa vía, ¿no?, nigra es triatal, su función de la dopamina es principalmente inhibidora del sistema tálamo piramidal o tálamo cortical, ¿no? Entonces, inhibe los movimientos excesivos que produce el pálido y el putame a nivel de la parte motora. Entonces, dopamina va a inhibir esos movimientos involuntarios causados por el oro pálido y el putame. Bien, la dopamina, entonces, va a estar mermada e disminuida. Cuando falta dopamina por degeneración idiopática del locus níger, se produce principalmente cuatro manifestaciones, cuatro manifestaciones principales. La hipoquinesia o bradiquinesia, los temblores en reposo, los temblores, ya, los temblores, y también el mareo ortostático o mareos posturales. La pregunta a muchos que se hacen es, ¿cómo puede identificar a un Parkinson en la forma incipiente o leve, como dicen? Bueno, el Parkinson generalmente empieza con pequeños temblores, pero también empieza con la rigidez o falta de movimiento. En algunos pacientes. En otros pacientes, puede iniciar con mareos, ¿no? Mareos mayormente posturales, ¿no? En pacientes se suelen levantar, siempre tienen mareos de forma continua, permanente. Entonces, un paciente varón que tiene más de 50, 60 años y acusa muchos mareos, siempre es bueno indagar y examinar los toxinos de Parkinson tiene. Bueno, de hecho ya el diagnóstico de Parkinson, bueno, ya adelantándome a la terapia un poquito, el Parkinson se debe empezar con, de la manera de tratamiento medicamentoso, se debe empezar postergando en primer lugar el tratamiento, postergándolo. ¿Por qué? Porque veremos más adelante que el diagnóstico crónico de antiparkinsonianos puede producir muchas disquinesias o disinesias o movimientos involuntarios propios por dosis elevadas de los antiparkinsonianos. En cuanto al diagnóstico, generalmente el diagnóstico del Parkinson es meramente 100% clínico. Aquí ni en la biopsia craneal, ni la resonancia, ni la función lumbar, van a ser el diagnóstico clínico del Parkinson. El diagnóstico del Parkinson es 100% clínico. Una vez hecho el diagnóstico, repito, en la posición es el Parkinson incipiente. A pesar de las modestias de temblores o mareos, pero no produce alteraciones en las labores o quehaceres diarios del paciente, es mejor de repente no dar medicación. ¿Por qué? Porque no interfiere en sus actividades. Pero cuando el Parkinson incipiente produce alteraciones o no deja de laborar o produce alteraciones en sus placeres, ahí se puede iniciar con mínima dosis. En el tratamiento que se puede propongar, ya está establecido hace años, y el tratamiento, repito una vez más por tercera vez, tratamiento medicamentosos es mejor posponerla. Cuando se inicia el tratamiento medicamentosos, se debe hacer lo siguiente. A la cabeza, el tratamiento es el levodopa-carbidopa, es la piedra angular del tratamiento. El levodopa-carbidopa o levodopa venceracida, es el tratamiento de elección cuando la enfermedad de Parkinson produce alteraciones en las labores y quehaceres de la vida diaria. Ahora, cuando se inicia el tratamiento con levodopa, son en mínimas dosis. Dosis mínimas. Cuarta tableta, cada 12 horas o cada 8 horas, cuarta tableta. Y principalmente, se debe dar con tomo vacío o en ayunas o lejos de las comidas. ¿Por qué? Porque la levodopa-carbidopa se absorbe menos del 1% del tracto patente intestinal y cuando llega al cerebro es mucho menos. Es por eso que se debe dar lejos de las comidas, porque la comida la interfiere. Una vez absorbido, estómago vacío, dos horas antes de las comidas o dos horas después de la comida, pero nunca con comidas, este levodopa en el cerebro se convierte en dopamina y hace el efecto para regular y contrarrestar los efectos del núcleo neostriado. La dosis va a depender también de la actividad del paciente. Si el paciente tiene mucha actividad, tal vez se puede ver pequeños aumentos, pero generalmente es mejor tomarlo en mínima dosis lejos de las comidas. Cuando ya el tratamiento que se da en los pacientes con levodopa-carbidopa ya se hace crónico, después de 3 a 10 años generalmente, aparecen los fenómenos de on-off o weeding off. ¿Qué quiere decir? Que el paciente tiene episodios de encendido y apagado. Esas ya son reacciones ya crónicas del uso crónico de levodopa-carbidopa. Por eso ya las tendencias es, en lo posible, evitar el uso cuando en la enfermedad de Parkinson no produzca deterioros en la actividad laboral y en actividades de la vida diaria. Por eso se proponga no dar hasta que recién produzca alteraciones. Bueno, entonces el uso crónico puede llevar al fenómeno on-off. Luego también presencia de disquinesias. Son movimientos en los cuales el paciente, son movimientos involuntarios que el paciente no puede controlarlos y más bien aumenta cuando hay estrés. Repito, por el uso crónico de levodopa-carbidopa. Bueno, aunado a esto, se puede de repente ya con el uso crónico que produce efectos secundarios, se puede agregar o retirar el levodopa-carbidopa y dar agonista a la dopamina. Tenemos a Pralifexol, que tiene menos efectos colaterales. Tenemos también a la Roticotina, Ropirinol, Promocriptina y Cabregolina, que son agonistas de dopamina, que en ese sentido no son tan efectivos como levodopa-carbidopa, pero por lo menos tienen menos efectos colaterales. Así es. Otros fármacos terapéuticos para el enfermedad de Parkinson crónico tenemos a la Selegilina y Rasagilina. También en el uso crónico de levodopa-carbidopa que produce disquinesias, esto podría ayudar incluso a mejorar dosis de la levodopa-carbidopa. Si le podemos dar Selegilina y Rasagilina, en algunos estudios se ve mejor, pero lamentablemente en otros estudios no hay esa respuesta. ¿Por qué? Porque en la diosimpecia del paciente hay distinta cada uno. Es distinta. Otra alternativa del tratamiento, si no mejora con agonistas o inhibidores de la MAO, se puede utilizar también los inhibidores de la CONC, o sea, de la enzima catecol o otometitransferanza. Tenemos ahí a la entacapona, a la tolcapona y la opicapona. La tolcapona se está ya dejando en desuso, ¿por qué? Porque tiene muchos efectos en riñón, en músculos, articulaciones, en hígado. Entonces, lesiones hepáticas que produce la tolcapona hace que se esté retirando y el uso sea más restringido. Otra alternativa del tratamiento para Parkinson, de nuevos anticolinérgicos. Si bien es cierto que el uso crónico de levodopa-carbidopa o levodopa-venceracida puede producir disquinesias. El anticolinérgico viperideno o benzotropina o trexifenidil está indicado para precisamente esos movimientos. El problema de los anticolinérgicos para evitar movimientos, levodopa-carbidopa, de disquinesias, es que el anticolinérgico también produce sequea de boca, estreñimiento, prostatismo, problemas de glaucoma, ¿sí? Entonces, es un gran problema también usar anticolinérgicos en pacientes mayores y también puede producir mayor confusión. Puesto que la ceticolina, que es un parotransmisor que mejora la memoria, pero está cognitivo, el viperideno o la pestropina o el trexifenidil, al bloquear esta ceticolina puede producir más confusión y demencia. Entonces, hay que utilizarlo siempre con mucho cuidado. Otro tratamiento es la amantadina, que ayuda también para el uso crónico con uso crónico de levodopa-carbidopa. Agotados ya, después de muchos años, el uso de antipetrinsonianos, se propunda también, se ha propugnado también hace años, tratamiento quirúrgico. Tenemos acá la estimulación cerebral profunda, el cual es una ecografía focalizada, dirigida por resonancia magnética. Se inserta un electrodo con ondas dirigidas por resonancia magnética tipo marcapaso en clavícula y se inserta a nivel de los ganglios basales para inhibir las descargas del sistema lentículo estriado. En algunos estudios se ha ido que va bien, en otros estudios no hay buenas respuestas, y más bien se ha visto que hay sangrados a veces. A veces también hay infecciones por la colocación, porque es un cuerpo extraño animal que puede producir infecciones. Otro estudio, también invasivo, otro tratamiento invasivo, perdón, es la palidotomía, la palidotomía, que también se ha visto en algunos pacientes que va muy bien, pero ese tratamiento ya, con los parques, ya no responde a los antiparkinsonianos. También tiene sus riegos, ¿no? Hemos tenido varios reportes de pacientes que se les hizo la relación quirúrgica del globo pálido, pero a los rios sangrados. Y eso lleva nuevamente a otro tratamiento, ¿no? Otra complicación. Y también tenemos un tratamiento también alternativo, que es la estimulación magnética transcranial. Donde se ponen electrodos, ¿no? Tipo el extrasodrama y a través de un sistema, ¿no? De telemetría, se puede estimular la zona del déficit de dopamina y a través de ahí se pueden disminuir las molestias y los síntomas de Parkinson. Es decir, esos serían grandes rasgos, más o menos, en el primer parque. Hemos tratado de resumirlo lo más puntual posible, puesto que hay muchas preguntas. Y estamos, bueno, ya no se podrá resolver algunas dudas y preguntas en cuanto a la primera parque. Gracias, doctor. Muy sucinto, de verdad, su ponencia. Le agradecemos, de verdad, sobre la manera, el tiempo que se está tomando para hablarnos sobre el tema. A ver si tenemos alguna pregunta en los participantes. A ver, súbele, por favor, que dicen. Las diapositivas, bájale. Desde Abancay tenemos participantes, doctor. ¿Vista tierra de Abancay? De Abancay. ¿Tiene conocidos de repente por ahí? Sí, sí, tengo colegas que son de Apurímac, colegas de Apurímac. Ah, ya. Entonces, lo siguen, lo siguen. Sí, tenemos ahí, gracias, conocido. Gracias a Dios. A ver si tenemos alguna pregunta. No hay ninguna. Sigue, sigue, buenos días. Ah, eso era al empezar, al empezar. Doctor, no tenemos ninguna pregunta por el momento de los participantes. Yo le quiero agradecer su tiempo nuevamente. El link se le ha colgado ahí para los que se puedan inscribir. A ver, tenemos a alguien ahí. Glendi. Glendi. A ver, Glendi, ¿qué nos dice? ¿Qué medicamentos son los más óptimos para los pacientes que se adiciona la demencia senil? Ya, bueno. Conforme avanza el primer Parkinson, se produce en asociación al Parkinson, demencia, ansiedad, pan y vitamina. Eh, depresión. Específicamente en la demencia, por el problema de Parkinson, se puede agregar la famosa memandina, ¿ya? Específicamente se puede con comidas, la memandina. También, tenemos otros antidemenciales, tenemos a memandina principalmente, ¿no? La memandina principalmente, ¿no? La memandina principalmente porque tiene más efectos colaterales. ¿Ya? También se debe empezar con 12 mínimas para evitar que la demencia prospere. Y también tirar los anticolinérgicos. Como dije antes, los anticolinérgicos son más confusiones y más demencias, ¿no? O sea, tiene que ser peridil, peristropina, el perideno, tirar los anticolinérgicos para ¿ya? Para evitar que la demencia peore. Ok, doctor. Tenemos otra pregunta ahí. Este, Estefana, a ver si le puede subir por favor un poco para que podamos ver. Ahí. Mary dice, buenos días. Mi papá tiene hace 11 años Parkinson. Le quitamos el viperideno y solo hay movimientos cuando se pone nervioso. Debido a la levodopa ¿se puede poner la conjuntiva del ojo de color amarillo? A ver, por partes. El viperideno sirve solamente para evitar los efectos secundarios de levodopa y levodopa. Solamente se utiliza ahí. Pero si no hay movimientos secundarios con levodopa y levodopa y se debe retirar. Ahora, es cierto que todo eh, fue Parkinson eh, con el estrés aumenta, ¿no? Entonces evitar que esté ansioso, que esté estresado, se puede ver un ansiolítico, ¿ya? No lo aceptamos para otro lado. De repente se es muy ansioso el paciente o un antiempresivo y o un antiempresivo para evitar que esté como tembló el Parkinson, ¿no? Pero posiblemente estar relajado, tranquilo, porque eh, estresa la ansiedad, aumenta los movimientos involuntarios del Parkinson. Ahora, ¿levo-dopa produce cotidiano amarillo? No. La verdad, no. ¿Por qué? Porque si hay conjuntiva amarilla hay que descartar que no tenga enfermedad de la sangre, una hemólisis o una hepatopatía, una ictericia, por otra causa. ¿Qué causa es la, el nevodopa, caribidopa? No es común, no es frecuente. A menos que haya otros fármacos hepatotoxicos que se puede producir conjuntiva amarilla. Pero nevodopa es poco común. Ok. pelicarguiracra. ¿Hay alguna causa? Acauralicra. Atahuamán. Atahuamán. Hay algo. Es de Junín, la pacientita. Es de Junín. Atahuamán, son de esa zona de Pasco, de Junín. Papá de Junín. A ver, ¿qué nos pone ella? Dice, ¿hay alguna, hay alguna causa que condicione a desarrollar Parkinson? Eh, Parkinson es una enfermedad que aparece en forma idiopática. Después de uno al azar. Si el padre con Parkinson no es que los hijos van a tener o nietos Parkinson. Es una enfermedad que aparece al azar en forma aleatoria, ¿no? En forma así no hereditaria. Eso no puede aparecer a cualquier persona Parkinson. Pero más sano puede uno tenerlo. No. Tenga o no tenga diabetes o se fuera de ACV con tumores. Es para que eso es una enfermedad que forma aparece en forma eh, en forma eh, al azar, al azar, aleatoria. Al azar. Sí. Blanca, ¿el aquinetón produce estreñimiento? ¿Le puedo dar solo levodopa, tardidopa? Claro. Como dije, el aquinetón que es el famoso inferideno, o triaxifinil, o bestropina, ¿ya? Todo anticoronérgico produce estreñimiento. ¿Ya? Entonces, el estreñimiento, estreñimiento, aquí hay un valor bonito. Si es paciente, a ver, si es paciente, con su Parkinson, es previamente estreñido, pero este Parkinson no le puede hacer temblores, entonces puede dar laxantes. Laxantes, dieta rica en vibra, mucho líquido, bueno, vegetales verdes, o ricos en fibras, o en residuos, es bueno, pero si el aquinetón, o biperideno, o bestropina, produce estreñimiento, es mejor retirarlo, es mejor retirarlo. Lenny, dice, la causa hereditaria del Parkinson, ¿de cuánto es el porcentaje? Es muy mínima. El Parkinson hereditario es mínima. Y generalmente se asocia enfermedades hereditarias de la familia, por ejemplo, parálisis, ¿no? Parálisis, problema de conducta, por ejemplo, fotórisis. Parkinson propio es muy escaso, menos el 5%, menos el 5%, o 2, menos el 1% hereditario. Hereditario. Estefany, ¿cuánto tiempo todavía tenemos, Estefany? ¿Cuánto tiempo? 10 minutos, ya. A ver, ¿hay preguntas todavía? Más abajo, más abajo, veo. Ahí. La prueba de IFU, ¿es recomendable usarlo en un paciente con Parkinson? El IFU, bueno, el IFU es una prueba de repente para ver la capacidad laboral de inserción. y como dije yo al principio de repente es posee la idea de que si un paciente con Parkinson incipiente o leve que tiene poco temblor, poca rigidez, pero su compliance o desenvolvimiento laboral y familiar y personal es bueno, es óptimo, o sea, no produce problemas su Parkinson, su paciente con Parkinson, pero trabaja tranquilos, operan tranquilos, no hay que ver el tratamiento, ¿por qué? Porque ya hemos dicho ya al principio que si uno empieza precozmente el tratamiento va a salir del depósito de psiquinesias, el paciente está así, va a salir con movimientos muy incómodos, el paciente supo, no lo puede controlar por el uso crónico del depósito de la depósito de la depósito de la depósito de la depósito aplazar en lo posible el tratamiento con el depósito de la depósito de la depósito de la depósito eso es lo que se está propugnando, no es calificio, apenas tiene Parkinson leve, pero puede trabajar, hay que darle, no, no olvidemos las quinesias, quinesias, ok, otra pregunta, tenemos el monóxido de carbono genera Parkinson, bueno, en algunos casos donde ha habido ahogamiento o asfixia por el monóxido de carbono sí, produce una cefalopatía, ¿ya? porque el monóxido de carbono se pega a las neuronas y al pegarse generalmente produce lesiones, también depende también del grado de exposición, no, si ha habido muchas horas, puede producir Parkinson, eso puede, ¿no? porque hay hipóxido de las neuronas, pero también no solamente en Parkinson, el animal cognitivo también produce más confusión, desorientación, Marisa, déjale un poquito por favor, Stephanie, para leer su pregunta, dice, las lagunas mentales u olvidos de los nombres de las cosas que se quiere mencionar, el temblor de las manos, ¿son indicios de Parkinson o tal vez de Mense Zenit? A ver, para empezar, vamos a ver, yo supongo que la laguna mentale se refiere a los olvidos, ¿sí? Ya, los olvidos, como para los neurólogos, los dividimos en dos tipos, hay olvidos en los cuales el paciente se olvida unos minutos y horas, un minutos después, o días después, se recuerda, repito, se recuerda a la hora, media hora o al día siguiente, o sea, los famosos olvidos benignos, eso no tiene ningún tipo de demencia, son olvidos benignos, son olvidos que, aunque no pasa, cualquiera, yo también tengo que hacer una actividad y decir, me olvido, ajá, no olvido benignos, ahora, si los olvido, ¿no recuerdas un nombre, un número? Pero, ¿no recuerdas? Ahí no hay problema, pero si los olvidos, el paciente no lo recuerda después, a caramba, la cosa ya es, y frecuentemente, y como lo decía, eso ya, puede, ya llamarse con otras conductas, desinhibición, impulsividad y alucinaciones, esto ya, configura, el problema de demencia. Tiene que haber otras cosas adicionales. Claro, no solamente el olvido, como te digo, el olvido benigno, cuando el paciente se olvida y después se recuerda, y si no se recuerda, y tiene otros componentes, repito, de alucinaciones, paranoia, serotipias, impulsividad, lanzando benignos, imprecaciones, el negocio de un problema progresivo, progresivo, eso ya indica probablemente ser una demencia senil o demencia de Alzheimer, ¿no? Ok, doctor. Elvira Goigochea, ¿podemos ayudar al paciente con alguna vitamina? El problema de las vitaminas, con las vitaminas, el problema de Parkinson no son problemas de vitaminas, el problema de Parkinson son problemas de neurofarmicores, las vitaminas son, para pacientes con desnutrición, con pacientes que tienen falta de aportes, no son problemas de vitamina del Parkinson, no son. Ok. Mary nos dice, IFU, tratamiento de ultrasonidos de alta intensidad. El Parkinson es suficiente que protegan su, depende si dice artrosis asociada y también a través de una escala, eso tiene que llamar reumatología y traumatología, ¿no? Blanca nos dice, ¿de qué mueren generalmente los pacientes con Parkinson? ¿Se le debe dar el SHUR, me imagino, o ADN a pacientes con Parkinson? Los pacientes con Parkinson cuando ya son avanzados, cuando tienen ya muchos años de evolución con o sin tratamiento, los pacientes generalmente están en postración. y estos pacientes postrados sabemos que se complican con neumonías, escaras, ¿no? Trombosis, venosas, más infarto cardíaco, ¿no? Más por postración. Obvio, los pacientes crónicos, ¿no? Porque al final es un paciente que va a estar siempre en discapacidad, ¿no? A ver, bájale más esto, por favor. Le dice, ¿qué alimentos están indicados? Me imagino que un paciente. El Parkinson es una enfermedad mayormente potora. Y la comida de Parkinson puede ser para pacientes como cualquier paciente casi normal, ¿no? Puede comer su carne, sea porque tenga un problema de rillón, o sea hipertenso, bajar la sal, si es diabético, o bajar el azúcar, pero si es un paciente que no tiene otra entidad, no tiene otra condición médica, puede comer de todo o puede comer normal. Ahora, el insuro, ADN, repito, o vitaminas, son para pacientes que no han comido muchos días o que no están comiendo o falta de aporte. Pacientes desnutridos, ¿no? Ok. No tenemos más preguntas, le agradece el doctor por sus respuestas, le agradecemos nosotros también por haber estado con nosotros en esta ocasión, le vamos a seguir invitando al doctor para que nos siga haciendo algunas ponencias. Muchas gracias. Perfecto, ya, muy amable y hasta otra oportunidad a todos nuestros pacientes. Muchas gracias. Chao. Gobierno Regional de San Martín, Dirección Regional de Salud. Generando desarrollo con transparencia. L-Z-Z-D-A-M-G-B-R-A-T-V-A-S-R-E-A-L-U-T-G-E-R-A-L-D-E-R-B-A-L-D-A-A-L-D-A-L-A-M-S-R- surprisingly- 그다음에.